Voy a cantar unos versos con respeto y con cariño Pa' un joven muy apreciado que en Culiacán fue nacido Le dieron muerte señores junto con Edgar su primo Él era un hombre tranquilo, valiente y muy decidido Era grande entre los grandes, pues trabajó para el tío Hermano de su mamá, un hombre muy distinguido Lo amasacraron a tiro, el joven quedó tendido Se puso triste el patrón, pues también murió su hijo Le están toreando el pará, traidores pónganse listos César lo era Guzmán, a ti te canto el corrido Nunca te van a olvidar, por todo serás querido Tú desde ya desde el cielo, cuidarás a tus amigos La pasaba muy contento, tomando vino y cerveza No pensé que un vaso caso, terminara con tus metas Tú como a Chapito Allende, muy destrozado se encuentran La gente sigue operando, no dejan de trabajar Por tu memoria compadre, no te dejan de llorar Tú desde ya desde el cielo, ya ya nos vas a cuidar Compadre Mandibuli, de ti me estoy despidiendo Se puso triste Joaquín, ahí nos estaremos viendo La cuna va a ir aguando, de ahí tengo grandes recuerdos Ay mi lindo Juliaca, te extrañaré desde el cielo Al señor de las montañas, siempre le fui muy sincero Yo soy Loera Guzmán, Loera y lo seguiré siendo Ay que dajo de compadre Ay que dajo de compadre Ay que dajo de compadre